Antes de continuar con los siguientes ejercicios y seguir aprendiendo un poco más sobre Redux Toolkit, necesito que, bueno, no necesito, esto es totalmente opcional, pero como la creación de Slice es algo bien, 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 bien común, es decir, sumamente común, es algo que nosotros vamos a ocupar cada rato cuando queramos crear las otras piezas del Store, y yo no quiero instalar una extensión adicional para crearme mis Slice rápidos. Entonces, la idea es una de dos. Ustedes pueden tener este GIST y cuando quieran crearse un nuevo Slice, simplemente lo copian y lo pegan, pero yo les recomendaría de que si ustedes van a trabajar bastante con Redux, utilicen herramientas y código especializado para este Redux o para la implementación que ustedes están trabajando o Snippets para lo que ustedes están trabajando y así no tener que ir y decir, oh, bueno, ¿y cómo es que se creaba un Slice? Ah, ¿cómo es que se hacía esto? O necesito crear el cascarón y venir a escribir todo esto de nuevo, porque la verdad es bien mecánico. Es exactamente lo mismo, un Slice aquí y otro Slice allá, lo que cambia es básicamente el Initial State. Eso es básicamente lo que se está cambiando acá. Y obviamente los Reducers y también esta parte de acá. Pero en general es el mismo mecanismo una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, la idea es que creemos un Snippet para que cuando yo estoy aquí, por ejemplo, ahorita vamos a tener que trabajar la parte de los To-Dos y voy a crearme mi To-Do Slice.js, Enter. Y aquí tendría que venir, copiar esto, pegarlo. Y en teoría ya tengo mi To-Do Slice, pero hay que cambiarle el nombre. En fin, hay que cambiarle el nombre aquí y allá. Ustedes saben. Entonces, ¿qué les parece si nos creamos un Snippet para que nos ayude con la creación de esto y que simplemente escribir algo como Redux Slice Tab, o sea, Redux Slice Tab y nos aparezca todo ese código. Entonces, hagámoslo de una vez. Para eso pueden presionar Control-Shift-P o Command-Shift-P en Mac y busquen Snippet o User Snippet. User Snippet. Aquí está. Open User Settings. No. Open o Configure User Snippet. Esta es la que estoy buscando. Y aquí me va a preguntar el lenguaje de programación en el que estoy. Como estoy en JavaScript, sería JavaScript. Y sería JavaScript. Ojo que aquí dice JavaScript React y esto es cuando ustedes están en JSX, pero esto no es un JSX, es un archivo de JavaScript. Lo seleccionamos. Si ustedes ya tienen algún Snippet creado, pues básicamente ese es el cascarón que nosotros ocupamos. Si quieren, pueden copiar esto. Todo este ejemplo que tienen aquí, lo copian, lo pegan aquí abajo. Podemos quitar los comentarios con Control-Slash. O Command-Slash. Voy a colocarle el nombre de crear o crear un Slice de Redux. El prefijo es el código que ustedes van a tener que escribir para que les cree el Slice. Voy a ponerle Redux menos Slice. Y esto queda bastante claro. Bueno, a mi parecer debe depender de ustedes. Y ahora tenemos estos comodines que esto es para decir que cuando presione Tab o este es el primer foco que va a estar. Y cuando yo presione Tab se va a mover aquí. Y es bastante útil. Aquí también podemos colocarle esto mismo. Ok. Podemos colocarlo por acá. Y ahora vamos con el código que tenemos que colocar ahí. Mucho ojo que no pueden colocar tabulaciones. Tabulaciones rompen esa sintaxis. Entonces van a copiarse todo esto. Lo vamos a pegar aquí adentro. O sea, si quieren, quiten esto. Aquí vamos a tener que hacer un poco de magia. Ok. De magia que tal vez más de uno va a decir, bueno, ¿y qué hizo acá? Lo que yo voy a hacer a continuación es, en pocas palabras, hay que crearse un montón de líneas de esta manera. Comilla aquí, comilla acá, coma. Y luego comilla aquí y así con todos. Entonces es mejor voy a crear un montón de multicursores que en este caso yo lo estoy haciendo con Option, Command y la flecha direccional abajo. O simplemente creense multicursores. Si están en Windows pueden presionar la ruedita del mouse y hundirlo hacia abajo. Y eso crea multicursores como ustedes quieran. Tengo un curso de Visual Studio Code para hacer estas cosas que no es ciencia espacial. Ok. Tengo ya la configuración de cada uno de estos elementos. Ah, bueno, me faltó esto de aquí también, perdón. Hasta el export. Es aquí también. Terminamos sin coma. Voy a agregar un par de tabulaciones aquí. Y todos estos mensajes, este mensaje, si quieren ustedes lo dejan. Pero habría que cambiar estas comillas dobles. Si quieren lo dejan, pero yo lo voy a borrar porque ustedes ya saben que podemos trabajar con código mutante aquí. O código que muta y lo podemos hacer. Ok. Entonces, aquí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos estos que son, vamos a ver, son espacios. Perfecto. Estos son espacios. Son espacios. Perfecto. Y, en teoría, si ustedes graban los cambios y regresamos a nuestro archivo de JavaScript, escriben Redux, Slice, Tab y ya nos crea todo el código. Pero las tabulaciones no están funcionando y eso es algo que vamos a arreglar. Entonces, vamos a ver, ¿en dónde quiero que se coloque el primer cursor? Podríamos decir, ok, vamos a colocarlo, sí, creo que lo podemos colocar acá. Pero si yo lo pongo de esta manera y grabo los cambios, voy a borrar esto, Redux, Slice, Tab. Van a ver que lo coloca acá. Entonces, yo escribí algo como Todo, pero este código todavía tendría que editarlo. Entonces, hay una forma más fácil. Puedo borrar esto, seleccionar la palabra Template, la envolvemos entre llaves, luego coloquemos un símbolo de dólar aquí, uno, dos puntos. Entonces, de hecho, Templates, Template, ya voy a, aquí debería arreglarlo, dice Template, Template, Template Slice. Ok, voy a arreglarlo y si ustedes se les olvidan cómo es la sintaxis, aquí arriba ustedes tienen la sintaxis, los ejemplos de cada uno de estos. Entonces, al hacerlo de esta manera, ponerle uno o dos puntos Template y el template entre esas sintaxis, agravar los cambios y regresar acá y escribir Redux Slice, Tab, van a notar que ahora se los deja seleccionados y yo puedo empezar a escribir. Por ejemplo, podría ponerle Todo y automáticamente ya lo cambió. Pero también sería bueno cambiarlo acá porque es el template o el Todo Slice, aquí también debería ser Todo Slice. Entonces, lo que podemos hacer es copiar esta línea, igual con el 1 y también lo voy a pegar aquí. Ok, sería exactamente lo mismo, sería Todo Slice, lo mismo que tenga aquí. Le damos los cambios, voy a venir acá, borro Redux Slice, Tab y ahora escribo Todo, por ejemplo, y ya tengo aquí el Todo Slice, Todo Slice y ya lo crea todo por mí. Sería conveniente que también pusiéramos el cursor en los lugares donde nosotros vamos a necesitarlo, pero aquí ya esto es más que suficiente por ahora. Siéntanse libres de personalizar este Snippet, tanto como ustedes crean conveniente y lo ideal, nuevamente, es que tratemos de programar rápido, que no tengamos que memorizarnos, por ejemplo, cuál es la estructura de un Slice, simplemente, yo ya sé cómo es, simplemente la uso y ya está. No que tengo que venir y escribir todo esto porque consume tiempo. Y al hacerlo así, recuerden que si queremos crear un Functional Component, RAV C, ya lo creamos rápido. Si queremos crear ahora un Slice de Redux, sería Redux Slice, Tab, ya lo tenemos creado, solo le ponemos el nombre. Muy, 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 pero muy útil. Grábense los cambios, podemos cerrar ese JSON y este de los Todos, si quieren, lo podemos borrar. O sea, no necesito el archivo y lo podemos crear rápido, pero era solo para configuración de nuestro Snippet. Ahora, en la próxima clase vamos a hacer trabajo asíncrono con la parte del Pokémon API para traer la información de Pokémon, cargarla en nuestro Store, hacer trabajo asíncrono directamente y esto nos va a ayudar muchísimo en la aplicación del Journal porque esto es la otra pieza que nos hace falta. Lo de los Todos lo vamos a hacer con el Redux Toolkit Query o el RTK Query, que eso va a ser bien interesante, pero es un bonus para explicarlo también, porque puede que les guste mucho, que en lo personal me gusta bastante, pero prefiero trabajarlo de una forma un poco más a como estoy acostumbrado a trabajar las aplicaciones de React con Redux. Déjémoslo así y los veo en la próxima clase con trabajo asíncrono con nuestro Reduxer, o mejor dicho, con nuestro Store de Redux. Gracias.